La Antorcha de la Libertad Centroamericana llegó hoy sábado a la Casa de Hacienda San Jacinto, a manos de estudiantes del Colegio Público Simón Bolívar y Brenda Cano Torres de Tipitapa. En el lugar, se realizó un pequeño acto en el cual se hicieron presentes autoridades y delegados del Ministerio de Educación, entre ellos el Ministro Asesor para Educación Salvador Banegas. Posteriormente fue entregada por estudiantes, maestros y una representación del Ministerio de Educación MINET en la Garita, Carretera Norte, la cual fue recibida por la delegada del MINET del Distrito 6 y los alumnos Luis Antonio Rodríguez y Yoribet Suárez, ambos excelencia académica del Colegio Pedro Joaquín Chamorro. Para nosotros, el Ministerio de Educación, nuestros jóvenes, nuestros maestros, significa un orgullo, significa recibir la antorcha de la paz, significa para nosotros hablar de mayor calidad educativa, hablar de la formación docente que debemos de tener, hablar de que nuestros estudiantes van a tener una educación mejor y de calidad. Es un orgullo recibir la luz que simboliza el amor, la libertad para todos los nicaragüenses, y no tan solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos centroamericanos, que hemos dado la lucha para ver nuestra Nicaragua libre y convivir más tiempo y más con nuestros hermanos nicaragüenses y nuestros hermanos centroamericanos. El recorrido siguió hasta ser entregada esta noche al presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidente, Rosario Murillo. La TEA de la Libertad Centroamericana inició su recorrido en la Plaza de los Libertadores de la Ciudad de Guatemala el pasado 1 de septiembre y avanzó por las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y concluye el próximo 13 de septiembre en Cártago, Costa Rica. Para TV Noticias, María René González.